Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Una breve introducción de dónde vengo, también para que sepan. Vengo de CIPEC, soy directora de Política Fiscal de CIPEC, es una ONG o think tank que se dedica a analizar, criticar y proponer políticas públicas con algunos objetivos específicos como promover la democracia, la transparencia, la eficiencia y la equidad. Y hay varias áreas, desarrollo social, económico, fortalecimiento de las instituciones y gestión pública y yo estoy acá, en la parte de política fiscal, en la parte de desarrollo económico. Y algo, por si a alguien le interesa, sepan que está en internet también, la cuestión de nuestro presupuesto, de quién aporta, cómo aporta y cómo sostenemos nuestro trabajo. Desde el programa de política fiscal, lo que analizamos es toda la parte de recursos del sector público, la recaudación, las legalías en el caso de las provincias. Analizamos también toda la parte del gasto, también analizamos, bueno, con esos recursos, ese gasto, hay un resultado fiscal, y si hay cumplimiento o no de las reglas macrofiscales y de la ley de responsabilidad fiscal. Analizamos mucho el tema de la coparticipación de la relación entre nación, provincia y municipios y las reglas de juego entre ellos. Y también de la calidad de las instituciones, particularmente con la cuestión de la transparencia presupuestaria y de las reglas de juego también entre los distintos poderes. Ahora les voy a contar un poco más en detalle. Algunos proyectos, nuestro objetivo, nuestro sueño, nuestro leitmotiv, lo que nos hace seguir trabajando a veces horas extras es tratar de cambiar la realidad. Y cómo lo hacemos, estos son simplemente los proyectos más recientes, o sea, los últimos seis meses que estuve haciendo. Uno es una reforma tributaria del municipio de Vicente López para tratar de que la estructura tributaria sea más equitativa y que puedan recaudar un poco más para mejorar el accionar del municipio. También estuvimos trabajando a nivel provincial en un estudio comparativo a todas las provincias de cuánto representa el impuesto a la propiedad y cómo se puede mejorar la recaudación de ese impuesto y también hacer más equitativa. Estamos haciendo un proyecto más de investigación que es más de aprendizaje para los equipos más jóvenes de CPEC en analizar el gasto público, en agua, salud, educación. Siempre tenemos, antes ya estaba financiado y ahora lo hacemos solo con esfuerzo, sin financiamiento, lo que llamamos lupa fiscal, que es el seguimiento a la coyuntura y es parte de lo que les voy a contar hoy a ustedes. Estamos trabajando en un proyecto de transparencia presupuestaria, hicimos un índice de transparencia presupuestaria subnacional y ahora estamos asesorando a la provincia de Salta para que mejore su transparencia presupuestaria. Y a fin del año pasado terminamos un proyecto de apoyo al proceso de descentralización de la ciudad de Buenos Aires que, como ustedes saben, tuvo por primera vez su elección de comunas y tiene que diseñar una matriz de coparticipación de la ciudad a las comunas y todavía no la tiene diseñada. Estamos tratando de ayudarlos en ese proceso. Ya veremos, todavía no sabemos qué va a pasar. Ahora sí, nosotros venimos analizando todas las políticas fiscales, entonces primero voy a dar una mirada más estructural y después me voy a meter en la coyuntura. Veníamos con esta historia. El Estado viene creciendo de tamaño, algunos datos, como trabajamos, casi exclusivamente con datos públicos, solo a veces nos lanzamos a hacer alguna proyección, algunos datos están desactualizados. Entonces lo que tenemos ahí es que el Estado, y con una estimación para 2011-2012, el Estado está en un tamaño que es más o menos 41-42% del PBI, que es absolutamente récord para la historia argentina. De ese tamaño del Estado, aproximadamente un 20% es el Estado Nacional. El resto son las provincias y una parte muy chiquitita que les voy a contar es el... de todo el gasto público, el 4% son los municipios. Entonces, esto es como, bueno, desde un punto de vista de la posibilidad de proveer para los derechos de la gente, el crecimiento del sector público es una oportunidad, pero queda la duda de si este crecimiento impresionante que tuvo el tamaño del sector público es sostenible. Algo voy a contestar al respecto. Otra cuestión fiscal que viene siendo como el pilar del modelo, uno de los gemelos famosos del modelo de crecimiento, es el superávit fiscal. Nunca antes la Argentina había tenido resultado, sobre todo el azul, que es el, de verdad, el resultado total después de pagar los intereses de deuda, positivo durante tanto tiempo, ¿sí? 2003 a 2008, después 2009 cayó, que valía la pena que cayera porque era un año de recesión, entonces cuando hay un año de recesión conviene que el Estado, digamos, sí, aporte al crecimiento. Pero nunca antes la Argentina había tenido ese resultado fiscal positivo, ¿sí? Y además, otro resultado positivo es que la distribución del ingreso, tomando todos los datos que desde 1987 en adelante, cuando va para arriba empeora porque es la cantidad de veces que los ingresos ricos son respecto a los ingresos más pobres, mostraba una tendencia a mejorar. Y esto está, el INDEC está fuera de esto, no es pobreza e indigencia, es INDEC pero es SPH, no tiene nada que ver con índice de precios al consumidor, es simplemente distribución del ingreso. Entonces, hay una cierta indicación de una tendencia leve y errática a la mejora en la distribución del ingreso. Entonces, eso serán como buenas noticias. Hay un aumento de la presión tributaria muy fuerte que puede ser, de nuevo, una buena, una mala noticia. Lo bueno es que por lo menos a partir de acá, que ya están las pretensiones, este aumento de la presión tributaria es sin impuestos nuevos, es solamente con el empuje del crecimiento y de la formalización de la economía. Esa es la lectura positiva de ese aumento en la presión tributaria. Eso es, recaudación sobre PBI, con lo cual no hace falta peso sobre peso, ya, vuelan los pesos. Vuelan al fisco. Y lo que hubo también es una cierta mejora, haciendo la lectura por lo menos simple, en la estructura de gasto. Esta parte rojita es la parte de funcionamiento del Estado, que muchas veces se va, es la parte burocrática, que es necesaria igual, pero eso se mantuvo constante. En cambio, las partes que crecieron fueron las de gasto social, particularmente previsión social, hay que tener en cuenta también que hay un cambio estructural de ARPJP a ANSES. Y también lo otro que aumentó mucho es servicios económicos y ahí están los subsidios. Ahí hay un problema que les voy a bajar. Les escapo la tortuga, pero bueno, vamos a ver. Pero, y ahora vienen los peros. Una de las cosas pendientes, estructurales, es el tema de la reforma de coparticipación. Eso, en la Constitución de 1994, se dijo que antes de 1996, se iba a reformar el sistema de coparticipación y este está motivado a generar la igualdad de oportunidades que se necesita en la Argentina. Todavía no pudimos cambiar ese sistema y seguimos con pujas además. Y ahora, este año, se van a ver unas buenas peleitas porque cada vez que se acorta la sábana, la pelea por el federalismo se agranda. Y se va solucionando que el fondo de la soja, que la puja pone el impuesto al cheque y así de a poco. O el fondo de desendeudamiento provincial. Esta es la tendencia de la distribución primaria. La coparticipación tiene un montón de problemas. Los más graves son la distribución primaria y la distribución secundaria. O sea, casi todo. La distribución secundaria es cómo se distribuyen los recursos entre las provincias. que son coeficientes que quedaron congelados en 1988 y que, por ejemplo, hacen que, para dar un solo ejemplo, si bien la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población, recibe el 20% de la masa coparticipal, 19. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, Misiones y Formosa. Misiones tiene el doble de población que Formosa. Y una situación socioeconómica similar. Sin embargo, las dos reciben más o menos lo mismo. Es decir, que per cápita, Misiones recibe la mitad. Esta es la distribución secundaria. La distribución primaria es esta. Lo que la ley establece es que las provincias no deberían recibir menos que el 34%, la línea roja, de los recursos de la administración central. Si uno toma solamente coparticipación, vienen recibiendo menos desde 2002. Solamente si uno toma otras leyes especiales, pasa el 34% y incluso en 2008 no, después con el 30% de las pretensiones a la soja se recuperó un poquito. Pero se vienen cumpliendo incluso con la ley vigente. Solo si suma PDA, IFO, NAVI, sí, pasa por encima. Pero la tendencia igual es decreciente. La cantidad de recursos que se llevan las provincias, el porcentaje de lo que se queda en la nación, viene decreciendo. Pero son las provincias las que están a cargo de educación, salud, seguridad y justicia. Así que son como los servicios básicos y sociales. En cambio, la nación viene con... Los servicios que proveen las provincias están destinadas a la construcción de capital humano. Son inversiones de más largo plazo. En cambio, la nación, en términos de igualdad de oportunidades, lo que viene concentrando es la función de igualdad de los ingresos a través de asignación universal por hijo, en su momento plan jefas y jefes de hogar, o plan familia, o inclusión social. Y más recientemente también con el crecimiento de la cobertura del sistema de seguridad social. Otro problema en estos años fue lo que yo ahí llamo de contabilidad UDAS. Por ejemplo, en estos años, de tanto crecimiento, 9% de tasas chinas, tendríamos que haber ahorrado en el fondo anticíclico. Pero no lo hicimos. Creo que se puso 8 millones en 2005 y 6... 8 y 9 millones en 2006. No, 8 mil y 9 mil. 8 y 9. Nada. Y lo otro es que también se suspende. Apenas la ley de responsabilidad fiscal no se pudo cumplir, se dejó de cumplir. Y ahí, la verdad, en eso se nos escapó la tortuga. En años en que veníamos creciendo, había un objetivo que había que cumplir, que era el de desendeudamiento, pero el otro no sabía que ahorrar, porque en algún momento este ciclo se iba a revertir, que pasó en 2009 y está pasando este año. Y ahora no hay a quién recurrir. No hay fondos salvo los primos ricos que son la ANSES con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Banco Nación ahí, que más o menos también presta un poco. Después la otra cuestión de contabilidad de daudas fue las reservas del Banco Central, cómo se contabilizaron los préstamos y el sistema de cancelación de deuda. No es del todo ineficiente en términos de uso de recursos, pero sí está muy mal en términos de reglas y en términos de transparencia. Bueno, lo otro también es cómo se contabilizaron los ingresos de las AFJP, sobre todo los ciclos inicialmente, que se puso como ingresos corrientes y claramente no eran ingresos corrientes. Y después un articulito que está ahí escondido en la ley de presupuesto que dice que las inversiones públicas pueden ser contabilizadas como anticipos a proveedores debajo de la línea. Entonces patean para los años siguientes algunos gastos de capital. El otro retroceso en términos así de instituciones presupuestarias fue la ley 26-124 de superpoderes que, miren, lo que permitió es, creo que vienen diciendo que en estos años se subestima la inflación y se subestima el crecimiento y entonces después hay recursos adicionales de los que dispone el Poder Ejecutivo para gastar a PHA. Bueno, no habría que caricaturizarlo tanto, pero lo que sí es cierto es que hubo algunos años, el año donde más se varió el presupuesto fue el año 2007, que en el presupuesto inicial se aumentó en un 30%. Es un montón. Si uno piensa que el Poder Ejecutivo propone, el Legislativo aprueba, sella, el Ejecutivo ejecuta y el Legislativo controla. Hay una alternancia de poderes para asegurar que nadie concentre todo el poder. Si durante la ejecución vamos a montar un 30%, bueno, pintado el Congreso. Y el presupuesto termina siendo un dibujo. Entonces, y además, la herramienta por la que se hace, si fuera una ley, como ocurrió, ley azul, en 2006 se aumentó mucho el presupuesto, pero en gran medida se hizo trabajando en una ley. Entonces en una ley interviene de nuevo el Poder Legislativo. Pero ahora lo que se está haciendo a través de decretos y peor aún, de decisiones administrativas que son las que se manejan a través de los superpoderes. Entonces, la verdad es que el Poder Ejecutivo puede disponer un poco de, no importa lo que mande al Congreso, lo importante es lo que va después durante el año. En este, bueno, ahora después les digo una cosita. Ahora voy un poquito a la coyuntura. Los números que le preocupaban a vos y acá sí un numerito dibujado de nuestra parte. Este dibujado. Lo que vimos en 2010 es un supermedio muy chiquito y en 2011 este déficit que es muy importante. ¿Para qué se debió este déficit? Bueno, es medio obvio. Los gastos aumentaron 36% y los ingresos 24%. Hay que tener cuidado que fue un año de elecciones y el gasto es como un serruchito. ¿Vieron los serruchitos que tienen uno chiquito, uno alto, uno chiquito, uno alto? Bueno, el alto es el de cuando hay elecciones. Típico. Esto pasa siempre en los años de elecciones. Aumentan más los gastos que los ingresos, pero aún con una hipótesis relativamente optimista, suponemos que este año van a tener déficit. Suponiendo que los gastos se planchan en un 20% aumento y los ingresos son un poquito más. Y ahora les voy a contar cómo obtengo que eso aumente así y eso aumente así porque hay dos temas importantes. Uno es este, la puja por el impuesto a las ganancias. Hoy el gobierno nacional no quiere, esto es difícil, pero no se los voy a explicar. según la ley actual pagan ganancias y con la distribución del ingreso de la PH desde más o menos el 12% de la población con mayores ingresos. Porque los ingresos en la Argentina a veces nos cuesta admitirlo, somos un país en desarrollo y los ingresos son mucho más bajos de lo que estamos acostumbrados a pensar. Pero lo que sí, lo que quiero destacar acá es que ojo con la distribución de ganancias es ver, hay varias cosas, pero si vamos a estar defendiendo una reforma en la impuesta a las ganancias del mínimo no imponible, estamos defendiendo los ingresos del 12% más rico que tienen ingresos formales. Entonces, nada, solo una pequeña advertencia, a mí me encantaría pagar menos, pero la verdad digo, bueno, pero entendiendo cómo es la distribución del ingreso en la Argentina y tengo que pagar lo que estoy pagando, está bien. Hay una cosa que el mínimo imponible en realidad sí se viene actualizando salvo este año, hubo un año que no se actualizó pero después se actualizó 50%, o sea que se actualizó por encima de la inflación y lo que no se viene actualizando son los tragos. Ustedes esto lo saben mejor que yo todo el día. Pero entonces en esa discusión hay que estar un poco informados de cómo es la distribución del ingreso en la Argentina para saber los derechos de quién estamos defendiendo. Este ajuste fiscal, este número rojo del año pasado pone al gobierno en el lugar de tener que no actualizar el mínimo imponible. Y además, y el otro tema, uno, ah no, pero primero uno más y después vuelvo a este, está el tema de los subsidios. Que ahí entra la ciudad medio, porque es en parte transporte y energía los dos temas de discusión más fuertes con la ciudad. El tema del subte, el tema de la luz, que hay otras partidas que ya están no se juegan. Y ahí lo que vemos es que debido al objetivo del gobierno nacional de querer evitar la inflación, plancharon las tarifas pero las presas internacionales se dispararon más la inflación doméstica que te pega sobre todo en transporte, con lo cual tuvieron que aumentar muchísimo esta partida del presupuesto que antes era un 3% del gasto total y hoy está en 18% del gasto total. Deseó muchísimo. Lo que están haciendo desde el año pasado es un intento formidable de frenarnos nominalmente. El valor en el que estaban ahí los pararon. Una frenada a nivel nominal significa una reducción de más o menos mínimo 18% en términos reales. eso es lo que viene pasando. Están tratando de cortar los subsidios pero no es fácil porque alimenta la inflación y se les escapan otros objetivos. Están tratando de focalizar a quién beneficia y a quién no con estos precios y no es nada fácil. No es nada fácil ni política ni técnicamente hablando. Como persona creo que si estás cobrás o no me acuerdo porque se me está con el número de teléfono pero más o menos era 8.000 pesos de ingreso individual que pone en el percentilo más rico. O sea de 8.000 para arriba pero quiere decir en realidad obviamente de 8.000 llega las últimas observaciones llegan hasta 200.000 no hay muchas pero hay. Y si es per cápita individual es decir si sumo todos los ingresos del hogar y los divido por la cantidad de personas en el hogar son creo que 5.000 pesos per cápita te ponen en el percentilo más rico no el percentilo el desil más rico perdón en el 10% más rico de la población. Hasta ahí la situación nacional. Ahora un poquito sobre el problemito de la situación provincial. Miren el gráfico del resultado fiscal nacional que fue positivo varios años entre 2003 y 2009 bueno las provincias se comieron todo el superávit ya en 2007 y 2008 y 2009 fue fatal 2010 estuvo el fondo de desentendamiento provincial más una buena coyuntura de crecimiento más no sé qué bueno las piloteras subieron en el 2011 ya están en el horno obviamente la situación provincial está en variopinta como los paisajes al revés aunque están ordenadas por el promedio de la situación del resultado fiscal provincial o sea lo que nadie piensa es que si la gente tiene la capacidad de ahorro para solventar ese presupuesto eso es lo que no piensa él hay un tema te cuento un tema es verdad que sobre las propiedades hay triple grabación nacional bienes personales impuesto a la propiedad de las provincias ABL ABL es mezcla de impuesto con tributo tasa de servicio en cambio los otros dos no claramente son impuestos ahí la verdad es que ¿qué sería doble tributación? triple doble por lo menos de ahí de los tres niveles de gobierno me parece que el que está de más es el gobierno nacional esto viene de dos consideraciones primero que nada desde la teoría del federalismo fiscal supuestamente el gobierno nacional puede tributar lo que se mueve y en cambio los gobiernos subnacionales les conviene tributar lo que no se mueve costo de habilidad de administración etcétera entonces de ahí yo lo que sacaría es el rol del gobierno nacional y si dejaría provincia y municipios la provincia de Buenos Aires viene de intentar tres intentos de hacer tres intentos de reformar el impuesto a la propiedad con muy poco éxito sobre todo por un veto muy fuerte del sector rural la verdad es que para la provincia de Buenos Aires el impuesto inmobiliario es más o menos 7% de la reconoción o sea nada no viene de ahí la plata de la provincia y no estaría mal que viniera más de ese impuesto que es el único progresivo porque los otros son peores frente a la alternativa de subir ingresos brutos y dejar que suba impuesto inmobiliario la evaluación fiscal de la provincia de Buenos Aires está en 2005 ahora creo que en 2005 la inflación que tuvimos y el aumento del costo de la tierra claramente la evaluación no es muy seria obviamente grabar un stock de riqueza tiene sus riesgos porque justamente el stock de riqueza no asegura que la persona tenga el flujo de ingresos necesario para pagar los impuestos pero por lo menos te asegura que sea un poquito más progresivo que las alternativas de ingresos que maneja la provincia de Buenos Aires en el caso de los municipios y ahora voy a contar cositas están muy complicados y de todos los impuestos que tiene de nuevo este es el menos peor y además lo que va a ser en el caso de Vicente López lo que nos aseguramos es nos sentamos a discutir alícuota por alícuota segmento por segmento en términos de viviendas unidades comerciales viviendas unidades comerciales cual era la otra unidades complementarias y establecimientos ubicativos y además ver zona por zona ABCDE que son distintas calidades de construcción distinto distinto valor por metro cuadrado y creo que va a salir bien es verdad va a haber un aumento pero lo que estuvo muy bien la oposición por su parte es limitar el aumento máximo posible y escalonarlo en dos o tres años así que soy optimista respecto de esa reforma en particular justo en la que estuve trabajando más en detalle pero es una tasa de servicio y claramente lo que estamos viendo es que cada vez hay más demanda por servicios de los municipios los municipios jugaban un rol muy pequeño en términos de provisión de algunos bienes y servicios públicos y cada vez se les está pidiendo más cada vez están financiando más el tema de hospitales algunas guarderías temas de seguridad recientemente entonces es normal que ante esta demanda de servicios de la población a los municipios los municipios estén tratando de encontrar mejores formas de financiamiento pero bueno ahí el que tiene que ceder no es el municipio ni la provincia esa es un poco la posición que tenemos respecto a estas reformas tributarias vuelvo a la provincia esta es la situación fiscal de las provincias San Juan Salta Chubut La Pampa y Formosa vienen con superávit y sosteniéndolo corriente se le cayó el último año pero hay otras como la provincia de Buenos Aires viene 5 años de déficit y este año fue el año que le perdonaron una deuda enorme que Nación le perdonó una deuda enorme deuda que en realidad también parte de un sistema de coparticipación de exquisitario que le pasa muy poca plata a la provincia de Buenos Aires o sea que en realidad el fondo de ese endeudamiento fue lo menos peor que podían hacer bajo las restricciones legales existentes una cuestión así esto es un gráfico de correlación nos encanta los economistas hacer cosas es ver qué resultado tuvieron de peor a mejor de más negativo a más positivo y cómo se relaciona eso con la dependencia de regalías y ingresos por coparticipación es decir lo que les viene de arriba lo que las provincias no se tienen que forzar por recaudar y claramente vemos una relación positiva no recuerdo abajito pero es que quiere decir que las provincias que tienen más recursos de arriba les fue mejor en estos años la que se tienen que forzar más les fue peor y la provincia de Buenos Aires nos cae acá la ciudad de Buenos Aires es rara es esta no recibe nada de arriba es bastante autosuficiente porque recauda todo por sí sola entonces en términos de eso está bien pero tiene este resultado que bajó mucho en los últimos años pero es la más autosuficiente de nosotros no tiene regalías y no tiene coparticipación y está bien que no tenga coparticipación porque es un distrito rico no es lo mismo que la provincia de Buenos Aires hay dos cosas muy distintas dos realidades completamente diferentes y los municipios una sola cuestión es representan 4% del gasto público total chiquitos no hay números y tienen inflación sufren mucho el tema de la inflación porque sus costos están muy se hacen inflación básicamente salarios para la provisión de alumbrado barrido pieza etc y en cambio los recursos este año se les van a desplomar por varios motivos uno ingresos brutos y coparticipación son muy procíclicos es decir que son peor que el ciclo económico y además tienen esta demanda creciente de los ciudadanos y además van a cobrar menos porque el año pasado cobraron de más por casualidad la ley de financiamiento educativo tenía que asegurar que del gasto público 6% se destinara no que el gasto en educación llegara al 6% del PBI ese gasto en parte una parte de la coparticipación se separó para que fuera específicamente la educación entonces cuando se saca una parte de la coparticipación como una parte de la coparticipación va a los municipios se les quitó esa parte de los municipios pero como el año 2010 no se aprobó el presupuesto de 2011 y no se aprobó entonces la ley de financiamiento educativo que está vencida cobraron eso el año pasado de casualidad y este año no la van a cobrar son como 900 millones menos para la provincia de Buenos Aires esto le va a pasar a todas las que coparticipan parte de la coparticipación provincial la que baja los municipios por todo este diagnóstico tanto estructural del principio como más coyuntural que les conté recién desde CIPPEC buscamos estas cosas primero una reforma tributaria progresiva de todo el impuesto a las ganancias lo mantendríamos más o menos como está como está con algunos ajustes no nos iríamos con el proyecto de Moyano pero si lo aumentaríamos como lo exige la ley nada más ni nada menos si habría que revisar periódicamente las pretensiones de todos los impuestos hay que eliminar alguno es uno la exención a la renta financiera y otro el impuesto a los debitos y créditos bancarios y tratar de ayudar a las provincias a que rescindir bienes personales para que las provincias y los municipios puedan grabar los bienes inmuebles después mejorar la transparencia presupuestaria ahí tendría que volver a una cuestión atrás a ver si me acuerdo lo que estuvo pasando en estos últimos tiempos en estos últimos seis meses es que había desaparecido un montón de información yo que soy medio fanática religiosa de la transparencia presupuestaria estaba muy indigna entonces buscaba la información de ejecución presupuestaria esta que permitía hacer un seguimiento detallado de ya que el legislativo no controla bueno mientras tanto yo cada tanto voy mirando a ver cómo viene la ejecución presupuestaria había desaparecido esta era información que se actualizaba semanalmente y de repente nada otro tema que trabajamos que hoy no lo traje es el tema de seguridad social las reformas a la seguridad social entro al ministro de trabajo los bolerines estadísticos de la seguridad social volaron por revisión metodológica esto es un complot en contra el trabajo busco información presupuestaria provincial y siempre me falta la última trimestre del año porque no puedo cerrar el año busco información sobre qué era bueno esto era ya había otro más que ya me están parlando ah la información consolidada nación provincia municipio la dejaron de actualizar voy descubriendo que algunos temas sí efectivamente los bajaron y no sabemos bien por qué pero otros había cambios de personas y otros había cambios metodológicos lo único malo no muestran no muestran por ubicación geográfica nosotros hacíamos muchos estudios de cómo se asigna el presupuesto nacional por provincia y esa desapareció todo lo demás está y está mejor pero por ubicación geográfica voló ese medio todavía estamos esperando que reaparezca un poco toda la información que había de seguridad social muy muy importante para no sé cualquiera que quiera tanto del gobierno sin suponer que usa información confidencial como alguien de la oposición como alguien independiente que quiera pensar una reforma en el sistema de seguridad social necesita contar con información y está voló mal no sé yo lo que me da por encima del que yo uso como más confiable que es algún promedio de Santa Fe y alguna otra provincia usando y con una ponderación más alta de Santa Fe porque me parece que es el más confiable de todos y es el más representativo entonces me da más alto que eso que yo me quedaría con el prevención ¿eh? no y Santa Fe está en 20 cojo 25 como mucho así que yo uso el de Santa Fe que son un poquito más moderados con con y las otras provincias dan más alto pero seguro en términos de cantidad de productos y variedad de la canasta el de Santa Fe me lo tomaría más en serio que todo lo que estamos trabajando es no solo en en la transparencia nacional sino que estamos tratando de estimular la discusión de transparencia también en el provincial ya que Nación se ha encargado un 50% del gasto y provincia o sea es 48 más 48 más 4 si entre miti y miti provincia y las provincias estamos trabajando en mejorar la transparencia presupuestaria provincial después tratar de modificar el fondo discípico para que la Argentina se ponga en serio el tema este de ahorrar en los tiempos de vacas gordas y ya que está el presupuesto nacional que es importante y que se mejoran los criterios de asignación del presupuesto nacional sobre todo en vista de que no se puede reformar la coparticipación ya que no se puede uno y ya que la Nación concentró tantos recursos asignen bien lo que hemos visto ahí hasta cuando teníamos datos no tenemos más es que hay ministerios que reparten muy bien y muy eficientemente poca plata Ministerio de Salud Ministerio de Educación un poquitito peor Ministerio de Desarrollo Social mucha peor vialidad pero es un clásico no es de ahora adivinanza ¿cuál era la? no fue la experiencia que en 1995 recibía más fondos para infraestructura la Rioja y después fue 2003 Buenos Aires me parece que hay muchos que queremos todos los años y ahora Santa Cruz estamos trabajando con el tema de subsidios en un equipo más interdisciplinario acá además no es solo mi equipo sino con el equipo que se carga de integración global y bueno revalorizar el presupuesto derogando los superpoderes reglamentando los decretos de necesidad de urgencia y estableciendo criterios y límites a las modificaciones del presupuesto creo que hay una más y jerarquizando un poco el trabajo del Congreso en este proceso presupuestario bueno eso es todo queda no sé si queda un tiempito para preguntas comentarios sugerencias críticas etcétera al modelo al modelo el modelo funciona sin inflación mejor que con inflación entonces te trae una distorsión atrás de otra claramente es uno de los desafíos pendientes a atacar el tema de la inflación para lo fuerte pero lo que hay que hacer es justo en este año no nos convenía en los años en que crecíamos tanto era cuando había que ahorrar y fregar un poco a través de la política fiscal y monetaria la violencia inflacionaria este año se va a planchar un poquito con respecto al año anterior la forma cara de frenar la inflación es con una buena desaceleración económica ya no tenemos tanta inflación importada ahora es un poco de cuestión de controlar lo local pero igual tenés un poquito de inflación reprimida sobre todo el tema de tarifas o sea el diferencial de inflación viene de errores de política doméstica y como se acabó el fondo de la lata capaz que se tranquiliza solamente tenemos que corregir la reprimida y la inerciada es un desafío y después eventualmente en algún momento hablando de transparencia generaron un índice creíble lo cual va a ser muy pero muy puesta arriba muchísimas gracias 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 aplausos 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 gracias Gracias.